Un 9 de enero del 2018, nuestra compañera Leila Jiménez nos daba los detalles del ataque que sufrió un hombre durante su horario laboral dentro de una bodega, al negarse a vender más cerveza a los clientes. Botella aparentemente, a lo que bueno, le responde Gerardo que ya no podían dar cerveza en botella porque ya era un horario en el que tenían que cerrar el local, por lo tanto si le daban la cerveza en botella ellos tenían que quedar por más tiempo en este lugar, por lo que le ofreció la cerveza, la famosa cerveza que viene en lata, es lo que él le ofreció. Bueno, esto aparentemente desató la furia de estas dos personas y se ve en un momento dado que una de ellas, la de Remira Naranja, saca un arma de fuego. Un día como hoy, nuestras cámaras te mostraban los detalles de cómo quedó una humilde vivienda luego de ser consumida por las llamas a raíz de un cortocircuito. El hecho se dio en la ciudad de San Antonio. Estas condiciones quedó esta vivienda ubicada sobre Acaranday y 12 de junio del barrio Puerta del Sol de San Antonio. Aparentemente y según lo que también mencionaron los bomberos voluntarios, el incendio que fue aproximadamente a las 11 de la mañana fue a raíz de un cortocircuito. Como pueden observar ya las pertenencias de toda una familia se encuentra aquí en el patio, ya están siendo ayudados también por algunos vecinos aquí de la zona. Afortunadamente no alcanzó, no llegó a tocar a otras viviendas aledañas. Lo que pasó, lo pasó C9N. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos continuidad a esta jornada informativa que corresponde a este día jueves 9 de enero junto a Aníbal Espíndola en el Noticiero Central. ¿Cómo estamos Aníbal? Hola Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Tenemos varias informaciones que compartir con ustedes. Por supuesto, vamos a tener más detalles acerca de lo concerniente a este bloqueo de aproximadamente 22.500 personas beneficiarias, todas del Instituto de Prohibición Social. Beneficiarios para el Seguro Médico, atención con eso. Ahora, lo que están anunciando es que van a habilitar una oficina en el ente provisional para que aquellos afectados vayan a ver cuál es la situación por la que están atravesando. Y lo otro también, para mañana ya hay conferencia de prensa del Hospital de Clínicas. Preocupa la escasez de sangre en los bancos de sangre justamente, tanto de clínicas como de IPS y de otros hospitales. Efectivamente, incluso esto ya está afectando las cirugías. Sí, cirugías, están suspendiendo varias cirugías. 18.5, repasamos datos del tiempo rápidamente a estas horas, la temperatura actual en Ciudad Capital y su área metropolitana. Estábamos allí precisamente, atiendan, sensación térmica, 40 grados. Hoy el tiempo realmente está intratable, te digo, porque de repente llovía, venía un aguacero en un sector, en otro sector no llovía, sol pleno. Pero está amenazante el tiempo. No, es que te llueve por zonas, se forman raudales, por supuesto, acumulación de aguas, criaderos de mosquitos también. Repito, sensación térmica, 40 grados a estas horas, 58 el porcentaje de la humedad. Vientos de dirección norte a 40 kilómetros en la hora. En horas de la noche y madrugada se prevé precisamente lo que decía Aníbal. La posibilidad de chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. El calor va a persistir en la variación de la temperatura entre 32, 28 y a la madrugada 25 grados, que es la mínima estimada. Precisamente cómo se va a presentar el fin de semana, ya le mostramos la proyección meteorológica. Se prevén precisamente chaparrones con tormentas eléctricas para los próximos cuatro días, para mañana viernes 25 la mínima, 36 la máxima estimada. El día sábado 25 la mínima, 35 la máxima. El día domingo también inestable, ese día inestable. 24 la mínima, 32 grados la máxima estimada. Y el día lunes continúa la inestabilidad climática, alto contenido de humedad en el ambiente, chaparrones, tormentas eléctricas. 22 la mínima y 33 la máxima pronosticada. Vamos a la cotización de las monedas, cómo cerró el mercado cambiario en este día. El dólar en la compra, 6.350 guaraníes, en la venta 6.400. El euro en la compra, 6.850. En la venta, 7.150 guaraníes. El peso argentino en la compra, 77 guaraníes. En la venta se mantiene en 90 real. En la compra, 1.520. En la venta, 1.600. 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 En el transcurso de esta mañana se confirmaba lo peor, el fallecimiento de la pequeña Wendy, una niña de dos años de edad, oriunda de la ciudad de Artigas. Varios meses internada. 18 meses de internación esperando el trasplante de corazón en el hospital pediátrico Niños de Acostaño. Ese corazón no llegó y la pequeña Wendy soportó hasta el día de hoy, lastimosamente falleció. Y acá nos planteamos, ¿qué pasa en la gente? ¿Por qué no acepta la donación de órganos cuando esa donación permite salvar vidas? Y es un acto lleno de amor, cargado de amor y de solidaridad. Estos días nomás estuvimos compartiendo el caso de esta primera trasplantada que llegó 15 años. Sí, creo que fue el miércoles o el martes, el IJ Ábalos. Así es. Alejandra Pereira nos amplía este tema triste final realmente que tuvo la pequeña Wendy. Alejandra, buenas tardes por decirlo así. Buenas tardes Silvio. Un saludo para Aníbal y para todos los televidentes. Y así como estaban mencionando, hace cuestión de días nada más celebrábamos los 15 años de Liz, esta pequeña que a los 8 años tuvo una nueva oportunidad de vida tras recibir este corazón. Y lastimosamente hoy recibimos la triste noticia de que la pequeña Wendy Sofía falleció a la espera de un corazón. Y es por eso que llegamos hasta el doctor Gustavo Melgarejo para hablar acerca de la importancia de donar órganos y también en lo que concierne a la ley ANITA, esta ley que recordemos está vigente y que ya benefició a muchas personas. Y bueno, me acerco al doctor porque hay varias preguntas que queremos hacerle referente a la donación y su importancia. Porque el doctor estuvo siguiendo muy de cerca todo lo que correspondió justamente al tratamiento de Wendy, esta pequeñita que estuvo varios días internada a la espera de un donante. Y lastimosamente doctor, hoy recibimos la noticia de que ella no aguantó y falleció a la espera de este corazón. Sí, lastimosamente hoy tuvimos esa mala noticia. Ella ya hace varios días estaba en terapia intensiva, estaba como prioridad en la lista de espera. Y inclusive hasta ayer estuvimos intentando conseguir un donante apropiado porque en realidad hay cuestiones técnicas que escapan a nosotros en el sentido de que tiene que haber un tamaño, un grupo sanguíneo, un peso apropiado para que el corazón sea viable trasplantarle a ella. Y realmente fue un resultado que a nosotros nos entristece mucho, pero también por un lado es una forma de llamarnos a la conciencia de por qué tratamos siempre de hablar de este tema. Porque si las personas no tienen conciencia de la importancia de la donación, van a haber muchas más Wendy, van a haber Anitas, van a haber Matías, van a haber muchos nombres de niños que fallecen en la lista. Porque en realidad la situación de los casos de los niños es particular porque la frecuencia que aparezca un donante pediátrico es muy baja, ¿verdad? Ella parece que hace más de un año que está lista, pero nosotros tuvimos como cuatro ocasiones que la mayoría fueron por negativa y otro fue por caso de que el corazón no estaba en condiciones. Porque en realidad en ese momento en que se declara la muerte de la persona o del niño, se hace una cantidad de estudios para valorar órgano por órgano y determinar qué órgano se va a hacer viable para el receptor que esté como prioridad en la lista de esperanza. Y lastimosamente no alcanzamos, ella peleó muchísimo, realmente me decía Marcos Legarejo, que es el jefe de equipo de la Costañó, que es una luchadora, que realmente aguantó muchísimo. Que nosotros hasta el último estábamos esperando encontrarle al donante, pero lastimosamente esta mañana tuvimos a mal la noticia y bueno, vamos a seguir con este desafío. Pero yo sobre todo, como te estaba comentando, estoy convencido que tiene que entrar en la educación nuestra, o sea, la donación. Así como estamos hablando hoy día de la epidemia de dengue, también es un problema de educación, de la limpieza y también el tema de la donación es un tema de educación. Entender que después de muerte uno puede generar mucha esperanza de vida y hay que pensar en todas esas personas que están en la lista de espera. Hoy tenemos cinco personas en la lista de espera cardíaco, cuatro son niños, un solo adulto, tenemos cinco en hígado, tenemos 70 en riñón, 11 son niños, 130 en corna. O sea que existen muchas personas y deberían haber más porque de por sí el sistema debe ser un poco más accesible y debemos habilitar más hospitales. Entonces, cuando abrimos un libro nuestro de educación en el Paraguay debe estar implicado el tema de la donación, el tema de la higiene, el tema de la viabilidad, del cuidado ambiental. O sea, son varios factores que inciden para que entendamos la importancia y ser generosos y altruistas porque en realidad el martes estuvimos celebrando la vida de una persona que tiene ocho años más de vida gracias a su donante. Gracias a esa familia que aceptó ser donante en ese momento tan difícil. Y hoy, lastimosamente, una niña en la cual teníamos mucha esperanza, una hermosa criatura, una hermosa familia. Nosotros inclusive, cosas que no solemos hacer, nos acercamos a los padres también para darle un poco de contención porque es una situación muy difícil. Pero un hijo no es cosa fácil. Yo, la verdad que no quiero decir que voy a poner en su lugar por una situación muy triste, pero apelo a la sociedad y a ustedes también los medios que nos apoyen siempre en las campañas. Este año queremos darle mayor fuerza a eso, a insistir más con el tema y sobre todo que haya menos niños en lista para empezar y que los que estén listos tengan la oportunidad de una nueva vida. Doctor, en este caso específico de la pequeña Wendy, hablamos de tres donantes. Uno que no estaba en condiciones, así como mencionaste, y otros dos donantes que, bueno, recibieron ustedes una negativa por parte de la familia. La familia, claro. Así mismo. Esos fueron los casos así bien puntuales que pudimos estar cerca de darle la oportunidad. Y les comento más, en todos los operativos, la gente, el equipo estuvo más prácticamente de 24 horas en los hospitales tratando de hablar con la familia. Inclusive hubo un caso extremo que hablaron los especialistas, hablaron personas que fueron trasplantadas, hablaron personas, familias que fueron donantes. Tratamos de todas formas de hacerle cambiar la actitud a una familia que era un chico que realmente era el corazón apropiado para ella, pero lastimosamente. Inclusive le llamamos a una autoridad local de esa ciudad para ver si había forma de revertir esa situación. Y fue una negativa y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar un poco, de entender la importancia y de aceptar la muerte de un ser querido y que esa muerte en determinadas circunstancias permite la donación. Porque en realidad no todas las muertes pueden ser también consideradas como donantes porque tiene que reunir unas condiciones especiales, que no puede transmitir ni una enfermedad, ya sea infecciosa. Uno de los problemas que tenemos muchas veces, las propias infecciones que hay en los hospitales porque eso a veces nos contraindica algunas donaciones o la condición propia del paciente que cuando la persona no se cuida tiene un deterioro propio del órgano, entonces los órganos no son viables. Entonces son un sinnúmero de valores que uno tiene que evaluar y tomar la decisión sobre todo protegiendo al sistema. O sea, nosotros lo que hacemos es proteger a las personas que están en lista y dar la seguridad al sistema que está certificada, diagnosticada la muerte según nuestra ley. Y también que las personas dependen de respetar la ley porque es nuestra ley actual, lo que establece que todos somos donantes a no ser que la gente se oponga a esa situación. Y actualmente tenemos un registro de 100 personas, pero también que expresen en vida por lo menos, o que tengan su carnet con ellos para que cuando exista una situación triste y porque en realidad nadie desea la muerte de ninguna persona, pero que tengan que dar ese pensamiento de que existe alguien que puede salvar su vida gracias a esa donación. Ale. ¿Te hablamos también? Sí, te escucho Silvio. ¿Es cierto que en un momento dado incluso los médicos fueron amenazados, fueron advertidos de que algo podría pasarles en caso de que seguían insistiendo con la donación? Le traslado esa consulta al doctor Melgarejo porque desde estudios también hacen hincapié a que aparentemente algunos de los médicos fueron en este caso amenazados por una de las familias, doctor, que hay de cierto también en eso. Sí, claro, es que a veces a lo mejor la gente ve mucha vehemencia en nuestro pedido, pero en realidad ellos no saben la desesperación también que nosotros sentimos porque sabemos que una niña en este caso iba a morir si esa donación no se efectiviza y tal cual, ¿verdad? Porque esa es una de las oportunidades que perdimos nosotros como sistema y que incluso hay gente mal pensada que dice, ¿por qué es lo que estos médicos tanto me insisten? O sea, no toman conciencia de la oportunidad que tienen de salvar la vida de otros niños que son iguales porque en realidad era un caso que pretende dar la misma edad, era un año más que ella y tenía el tamaño de grupo apropiado. Era la condición ideal, pero realmente y era una situación de que el no por el no, o sea, el que te dice, y le digo bien en Guaraní, le dice, ¿te horas allí? Sí, me dijo, me dijo, inclusive cuando se le entrega el cuerpo revisó toda la familia porque es una cuestión que como estábamos diciendo que educación existe, nosotros no podemos tampoco violentar porque por propia ley cuando se trata de un menor solamente los padres o tutores lo que autorizan. O sea, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada y claro, de por sí que la ley establece el respeto a la decisión de la persona en vida con respecto a ser donantes. Entonces, son oportunidades que aparecen pocas veces pero que realmente la conciencia debería nos llamar la atención y entender que esas oportunidades hacen que se formen familias. Incluso un hecho muy sencillo fue cuando se hizo la celebración de los 15 años de Liz, que se fueron los hermanos de la persona que había sido, yo ni conocía el caso, pero la doctora Nancy me comentó y a todos nos hizo llorar porque realmente era muy emotivo que parecían a una sola familia. En realidad la ley prevalece el anonimato, pero tampoco da ningún tipo de prohibición expresa o penalidad porque a veces conozcan a la familia y fue un momento muy hermoso. Realmente se sentía el amor y la generosidad de la gente porque la mayoría son personas muy humildes, tanto así que ahora los médicos contribuyeron para mejorar las condiciones de su hogar, mejorar las condiciones de su baño. Y en ese aspecto yo quiero destacar mucho el trabajo del equipo del hospital Pediatria Costaño, tiene mucho compromiso, lastimosamente que nuestra tasa de donación en el caso de niños es muy baja. Hace años que no tenemos así un caso de una donación de un niño menor de 10 años porque la mayoría de veces son adultos o son adolescentes los que han donado en estos años pasados tuvimos dos. Y este año vamos a ver cómo van las estadísticas, pero en realidad más que estadísticas lo importante es hablar de amor, de humanidad y entender que es importante tener esa cultura de donación. ¿Y algunos sectores también son niños en este caso? La mayoría son adultos. Los niños, como había mencionado, son 11 en riñón, pero deberían haber más porque justamente en una reunión que había hecho en la Organización Panamericana de la Salud nos decían ustedes deberían tratar que todos los dializados estén en lista de espera porque en realidad si uno se pone a mirar la cantidad de personas que están en el tratamiento de hemodiálisis son prácticamente casi 2.000. Es muy exigua nuestra lista si analizamos algo que nosotros tenemos que cambiar la política en cuanto a poner como primer punto a invertir el trasplante. Después está la diálisis peritoneal y tercero estaría la hemodiálisis porque no solamente mejora la calidad de vida, también es un ahorro al sistema. Es mucho más barato al sistema de salud protegerla a un trasplantado, pagarle la... porque la inmunosupresión se da de forma gratuita de por vía. El INA tiene presupuesto para proveer la inmunosupresión a los pacientes trasplantados y el IPS a los asegurados. Entonces eso hoy día es un problema, lo cual también nos enorgullece porque en las reuniones que yo había participado en la red de consejos ahí me di cuenta que hay países que ni siquiera tienen todavía esa condición o inclusive dan medicación por un año y luego la persona tiene que comprar nuestro caso como país. Nosotros le damos la medicación de por vía. Pero acá sigo insistiendo, tenemos que mejorar el acceso a la lista de espera, crear más conciencia con la educación ni con la promoción con ustedes porque en realidad los medios de comunicación nos apoyan muchísimo. No hay ningún canal en la radio en la historia del país que nos haya cobrado por una promoción o por un publicitario. Pero sí creo que es importante que empecemos a hablar un poco más del guaraníche porque honestamente es una barrera porque en el caso último tuvimos que era una persona que hablaba solamente en ese idioma y como que en el mensaje no le llega. Entonces tenemos que gozar más el guaraní, inclusive en nuestros tetos, en los canales mismos porque es un idioma que parece que olvidamos. Bastante también ese dato para tener una mejor comunicación y hacerle ver a la otra familia. Mucho diálogo y es muy dinámico porque el operativo es así, la familia me acepta la situación de que si la persona ya fue donante en el caso de un niño acepta, autoriza. Ahí recién nosotros sacamos la muestra de sangre para hacer la serología que se hace en un centro privado porque es el único que puede darnos en dos horas los resultados que son 25 determinaciones y la serología completa más la histocompatibilidad. Se hace en laboratorio central y eso tiene un tiempo máximo de 6 a 8 horas y en el trasplante cariaco solamente hay 4 horas, o sea 4 horas al momento que uno extrae el órgano hasta implantar. Entonces es una cuestión loable porque, como le digo, son muy pocos profesionales pero realmente los resultados son excelentes y apelamos a que ese esfuerzo también nos acompañe a la sociedad siendo más donantes. ¿Alguna otra consulta que tengan para el doctor? No, de mi parte por lo menos completísimo, Alejandra. Todo lo que dijo el doctor Gustavo Milarejo, muy de acuerdo con él y más todavía en el aspecto de que tenemos que hablar más el guaraní porque mucha gente sigue utilizando este idioma más aún en el campo y es la gente del campo la que llega a la ciudad buscando también alguna solución en su salud. En su salud, exactamente. Y de repente, por algo en el campo dicen, caraíñe, es el que habla el castellano. Y por ahí la caraíñe, ya de alguna manera marca distancia con el que habla el castellano y ya trata de evitar, digamos, una eventual conversación y mucho más todavía cuando se trata de estos casos, por ejemplo, cuando hay que explicar este tipo de situaciones. Efectivamente. Le agradecemos al doctor Gustavo Milarejo. Sí. Sí, señor. Sí. Gracias, Ale. ¿Qué quiero ponerle el sistema de retorno? Sí, nada más porque ya lo querían despedir al doctor. Está muy de acuerdo con lo que mencionó este doctor. Educación y utilizar más el guaraní. Utilizar más el guaraní, exactamente. Ese es el mensaje que quiero dar porque en realidad es muy importante, sobre todo los comunicadores, porque yo no llego como la televisión o la radio, como llegarían a ustedes. Ustedes son nuestros principales agentes de cambio. Porque si no hacemos ese cambio, vamos a seguir siendo el país con la menor tasa en Sudamérica. Yo estoy convencido que si hiciéramos bien las cosas, yo no digo en poco tiempo, pero en 5 o 10 años sí la situación va a cambiar totalmente en el país. Gracias, doctor. Y de paso, no solamente los comunicadores también, doctor, sino los propios médicos también, ¿verdad? Personal de blanco, personal de blanco, también tendrían que saber utilizar un poco más el guaraní. También para una mayor llegada a los familiares. Así mismo. Nosotros, yo creo que ese es un punto importante, porque es como a veces no nos percatamos, pero a veces uno cree que la persona entiende lo que está diciendo en realidad, el otro no está entendiendo absolutamente nada. Imagínate una situación, exactamente, una situación de shock, porque es un hijo, es una mamá, un papá que falleció. Entonces es difícil. Y así como decía usted, doctor, explicando esa reacción que tuvieron los padres de este pacientito que pudo haber sido el donante, atender el papá, le dicen, no, entero y te, entero y te, pero voy a dejar y te la abre de familia. No, porque hubo entero, entero, y él mande ojo, ¿verdad? Sí. O sea, tiene el concepto de que si le sacan algún órgano, más allá del uso que se le pudiera hacer, o no, como que le están arrebatando de algo, ¿verdad? Y esa parte es lo que tenemos que cambiar ese chip. Así mismo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Claro, le agradezco mucho a ustedes por el tiempo y por el espacio. Gracias Alejandra, mi amable. A ustedes, hasta luego. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro hecho trágico, porque el arte, la música paraguaya está de luto. Efectivamente, estamos hablando de la muerte de una adolescente que practicaba, o sea, ejecutaba... Violinista. Violinista, sí. Sí, Ana Lucrecia es la joven, una joven no vidente, con discapacidad visual. Ahí la vemos justamente en imágenes de archivo. Y Alexis Aveiro está frente al edificio donde fue encontrado el cuerpo de esta joven, hoy 24 años de edad. Alexis. Claro, Aníbal, y como decía recién también Silvio, es adolescente. Si nos quedamos con esa imagen de Ana Lucrecia de años atrás, cuando la conocíamos recientemente, ya actualmente tenía 23 años oficial, 23 años, 24 años. Pero, ¿quién olvidaría ese rostro angelical de Nilla? Quienes compartimos inclusive con ella los escenarios de Teletón en su momento. Ahora, bueno, el hallazgo, de hecho, causó conmoción poco después del mediodía, cuando rápidamente se da aviso a los agentes de la comisaría tercera. Y es que ya previamente le había llamado la atención a una de las vecinas el hecho de que ella no apareciera. De hecho, la última vez que la vieron con vida fue el martes. Ella residía en el primer piso de un edificio de departamento ubicado sobre la calle Piridori, entre Chile y Alberti, sola, porque desde hace un tiempo ya se encontraba en ese sitio. Pero con respecto a lo que fue el trabajo de la Policía Nacional, la intervención de los agentes de la comisaría tercera, y algunos datos que fueron levantados del sitio. Estamos ya en compañía del oficial primero, Eder Morínigo. Bueno, oficial, ustedes toman participación luego de que una vecina alertara, y a partir de ahí toman y llegan hasta la vivienda. Nosotros tuvimos conocimiento, donde en la oficina de guardia recesionaron una llamada telefónica a avisar el hecho. Efectivamente me convocaron a mí, me constituyeron en el lugar donde fui recibido por la madre, donde nos subimos hasta el primer piso del departamento ubicado sobre Piridori, entre Chile y Alberti, donde confirmamos el fallecimiento de Ana Lucrecia. De ahí inmediatamente convoqué a los personales para la investigación, personal de criminalística, de homicidios, de la Policía Nacional, también a los agentes fiscales, y por supuesto a la doctora Forense. Donde una vez al llegar en el lugar, nos subimos todos juntos para impresionar el lugar. A la vecina le llamaba la atención no verla, porque aparentemente ya había cierto Eder que estaba despidiendo del lugar por las 48 horas de fallecida. No. Normalmente, según esta inquilina también, le suele dar de comer, le ayuda con la comida, le cocina a ella. Entonces, le pareció raro que desde el martes ella no recibe, no contesta su teléfono, le llama, le toca a su puerta, tampoco atiende. Por lo que el día de la fecha decidió llamarle a la madre, y donde le comentó la situación, la madre decide apersonarse hasta el departamento con un cerrajero, y con ayuda de este abrieron, forzaron la puerta del acceso a su dormitorio, y al abrir y prender la luz, según la madre, se percatan que su hija se encontraba sin signo de vida, tendida en el piso cerca de su cama. Ahora, ¿se ordena y se deriva la morgue en base a la orden de la fiscala, teniendo en cuenta que es imposible determinar la causa de muerte en esa escena oficial? Exactamente. Decidieron, la gente de la doctora Forense decidió trasladarlo hasta la morgue judicial, para que se pueda inspeccionar bien y determinar la causa de la muerte, a través de una apoptosis, porque ya llevaba ya aproximadamente, según la doctora Forense, 48 horas fallecidas. La puerta no fue forzada de afuera, o sea, previamente, de afuera para adentro, o sea, rastros de violencia en la escena no hay. No, no, porque sí que levantaron como evidencia el celular de la fallecida, y también la novo, eso es lo que se pudo levantar como evidencia, llevaron esos personales, la gente fiscal. Según el Forense, ¿la joven no presentaba signos de golpe? No pudo precisar en el momento, como te mencioné anteriormente, ya llevaba 48 años de fallecida. 48 horas, entonces ya por eso, exactamente, para la autopsia. En la escena, el lugar donde se encuentra, finalmente es imposible determinar si hubo violencia contra el cuerpo de ella, teniendo en cuenta que ya se encontraba en estado de... Por eso mismo terminó la doctora Forense traslajarlo, como te mencioné. Hasta la morgue, a través de la autopsia, terminó la causa. Mañana a la mañana, aparentemente, la... Y eso ya quedaría a cabo de ellos, sí. Gracias. ¿Cuándo, Agustín? Primero, Eder Morinio, uno de los intervinientes con respecto a este tema en específico, causa conmoción, no solo en el mundo del espectáculo, sino también en prácticamente todos aquellos que la conocieron. Y nos remonta también a algunos antecedentes, allá por el año 2012, 2013 aproximadamente, cuando un equipo que trabajaba durante la madrugada para nuestro medio acudía también a ese llamado desesperado, cuando vecinos notaban en aquel entonces que ella aparentemente era castigada, por ejemplo, durmiendo afuera de su vivienda. Se hablaba de ciertos conflictos también en su momento con su madre adoptiva. Sin embargo, a pesar de esa condición también, siempre, según el informe policial, ya es la mujer quien se está haciendo, evidentemente, cargo de lo que conlleva finalmente el hallazgo. Y recién mañana, en horas de la mañana, se va a proceder con la realización de la autopsia para determinar finalmente cuál fue la causa de muerte. Entonces, según la inspección policial y de la forense, en este caso Alexis, ¿no se encontró vestigio de violencia en la habitación de la joven? Inicialmente no, Silvio. Van surgiendo ciertas hipótesis, sin embargo, hasta que la autopsia no determine la causa real de la muerte, también sería un poco irresponsable de nuestra parte ir mencionando también todo aquello que pueda ir surgiendo como hipótesis. Sí, señor. Vemos, no sé si le ha llegado la salida de más efectivos policiales de la escena, Alexis. Claro, yo les menciono, estamos nosotros en lo que es la Comisaría Tercera, están realizando el famoso cambio de guardia, quienes están, entran, ya rápidamente suben a la patrullera y luego a sus puntos de guardia. A la hora que se da ese movimiento por lo general de la Comisaría. Está Glorietti, 24 años. Sí, 24 años. Está Glorietti, sí. Bueno, Alexis, vamos a estar pendientes mañana seguramente del resultado de la autopsia o del informe médico legal sobre el caso, ¿sí? Sí, señor. El cuerpo, evidentemente, ya fue trasladado hasta la muerte de juicio y se va a guardar ese procedimiento ya mañana, no es la mañana. La fiscal es Sara Torres, ¿no? Sara Torres, la fiscal que interviene y que termina ordenando el traslado, sí. Vale, perfecto, señor. Muchas gracias, Alexis. Hasta la próxima. Vale, señores. Bueno, cambiamos de tema. Hablamos de la detención de un sindicado como experto en la materia... La tortolería. De la tortolería o la tortoleada. Ahí está el equipo que le requisaron, una especie de... Ah, ese es un inhibidor. Inhibidor, pero de gran alcance, seguro. 100 metros a la redonda. 100 metros a la redonda. Estaba escuchando hoy en vivo, justamente en Tala de Noticias, las explicaciones de parte de los efectivos de la Policía Nacional. Ahí está. Fíjense, eso tiene audio, director. Bueno, bañamos a eso. Ahora, ya lo he visto. Sí, ya vi. Ahora voy a apretar. Ahora bloquea. Ahora. Ya lo he visto. Y funciona. Sí, ya vi. Ahora voy a apretar. Ahora bloquea. Al toque bloquea y desbloquea el equipo, el dispositivo. No, lo que yo no entiendo. Vos te bajás del auto. Sí. Vos propietario, por ejemplo. Yo propietario. Sí. Y el delincuente está. Y se percata que te está bajando tu auto y acciona el inhibidor y vos accionás tu alarma. Yo no sé si tiene que darse necesariamente esa coincidencia. Yo entiendo que vos bloqueaste tu auto, te fuiste. Y después él acciona su inhibidor y desconecta todo. Desbloquea. O sea, actúa como que él tuviese el mismo control que el que vos estás operando con ese dispositivo. Pero esto es peligroso. Claro que es peligroso. Estamos hablando de Carlos González Agüero, de 40 años, detenido hoy por agentes de investigación de delitos. Luego de haber cometido el 27 de diciembre en el estacionamiento del Abasto Norte, habría actuado. Un automóvil llegó allá. ¿El que gira? El arribo de este vehículo y en este caso llevó la cartera que se encontraba en el interior de un automóvil. En la cartera se tenían celular, un poco de efectivo, documentos, dos chequeras, por ejemplo, también de una persona que vive también en las inmediaciones y que hizo la denuncia en la comisaría novena del limpio. Pero lo preocupante es que esta persona estaba operando con ese dispositivo, con un importante alcance, como decíamos, y de la manera tan fácil es que... Y supongo que no será el único que esté utilizando este sistema, ¿verdad? Repetimos, Carlos González Agüero. Bueno, primero nosotros empezamos nuestra investigación desde Limpio, de la ciudad de Limpio, donde en este vehículo que tengo acá a mi derecha, él cometió un robo. Se habló con la víctima y la víctima dijo que cuando fue víctima del robo, su cerradura y el vidrio no estaba roto, no estaba con daños. ¿No fue forzado? No fue forzado. Se realizó todos los circuitos cerrados porque el robo se hizo en el mercado de Abasto Norte de la ciudad de Limpio, ¿verdad? Ahí logramos obtener el número de chapas de este vehículo y le dimos seguimiento. Exacto. Ubicamos dónde fijado su domicilio esta persona, de quien el nombre, este número de chapas, y hoy logramos su detención. Revisamos el vehículo y detectamos que tenía este aparato, que es un inhibidor de todo aparato electrónico, control remoto de portón, de vehículo, de televisor. O sea que es un inhibidor o, mejor dicho, un bloqueador de todo tipo de aparato electrónico. Ahora yo desbloqueo esto y ahí sí puede adicionar y bloquea todo el vehículo. En el momento que yo presione esto, no va a funcionar ninguna, por toda clase de vehículo. Eso me estuviste comentando. Ustedes probaron en distintos vehículos, no importa la marca, el modelo. En este caso yo presiono esto y agarra un radio de 100 metros aproximadamente. Cualquier vehículo que quiera desbloquear o bloquear, apretando esto ya no le funciona el control. Lo recomendable es al bajarse, corroborar que si bloqueó o no bloqueó. Aparte también de lo importante del descubrimiento de este aparato es de que bloquea aparatos, o sea que todo tipo de aparato electrónico. Control del portón, el control de una tele que ya justamente estuvimos experimentando. Y justamente no quiero mostrar la marca, teniendo en cuenta la apología del delito y no mostrar la marca. Justamente voy a coordinar con el fiscal que tiene la causa del robo, la cual iniciamos nosotros nuestra investigación. De que tengan en cuenta y ver la forma de sacar del mercado este tipo de aparato, de aparato digo bien, por especificando la marca. Porque son marcas, es una marca que primera vez veo que no es una marca muy conocida. Pero es una marca ya que miramos a través de las redes sociales que existe ya su venta en Paraguay. Se está vendiendo. Y este es el mismo caso que Luis Gavilán. Creo que a medida del año pasado nos reportaba también mismo sistema en un supermercado de Ciudad del Este. Y por lo que entendí en las explicaciones del policía es que llegas a tu vehículo, el delincuente se prepara. Se baja en un estacionamiento de un supermercado. Claro, y él acciona, aprieta el dispositivo y vos conductor accionas tu alarma. Para bloquear. Para bloquear. Me imagino que el alarma emitirá algún sonido de bloqueo, pero en realidad no bloquea. Algún pitido. Algún pitido, sí. Algún sonido. Sí, señor. Y bueno, y entonces ahí ya... Él tiene a su disposición. A su libre albedrío. Ahora, ¿con qué propósito legal se habría fabricado este dispositivo? Sí, es que... o exclusivamente es para el ámbito delictivo. Algún... algún argumento ilegal tendrá. Porque es... Ah, y lo peor, lo que dijeron los policías. Lo más grave es que también inhiben, por ejemplo, los portones. Sí. Los portones. O sea, de repente de madrugada alguien pasa y... No, y vos estás accionando y probablemente después entras a tu casa, creyendo que vos estás cerrando, en realidad cierra, pero después ya no se produce el bloqueo, digamos, del dispositivo del motor. Y entonces ya se levanta fácilmente. Se levanta fácilmente la... Qué situación. Sí. Terrible, preocupante realmente. 18 con 41 minutos. Vamos a hablar del caso Horacio Cártez, porque la Fiscalía presentó acusación en contra del expresidente de la República, Horacio Cártez, Darío Méser, y otras... y todas las personas que en su momento fueron sindicadas de formar parte de un esquema de lavado de dinero por la Fiscalía brasileña, por la Fiscalía Federal de Río de Janeiro. Tiene ciertas terminologías, lo que hace relación al ámbito penal brasileño con nuestro sistema. Se señala de que Brasil acepta, o sea, la justicia, acepta la denuncia. La denuncia, lo que vendría a ser la acusación. La acusación, ya. Lo que nosotros sería la acusación. Estamos hablando ya de que el proceso está en una etapa importante. Exactamente. Sí. El proceso está en una etapa importante. la acusación. Así. OK ¡Sí! ¡Gracias! En instantes ampliamos este allanamiento registrado en un sector del barrio Ricardo Brugada, La Chacarita. Cambiamos de tema, atención con esto, un amor con tintes criminales. Una joven fue en un motocarro, en este caso, que estamos ya observando también, hasta donde se encontraba su novio, quien había perpetrado una serie de asaltos. Sin embargo, ahora ambos se encuentran detenidos. Este singular episodio ocurrió en Fernando de la Mora. A bordo de esta motocarro, una joven de 15 años fue al rescate de su pareja, quien aparentemente acababa de cometer un atraco en la vía pública en la zona de Fernando de la Mora. Ella estaba en compañía de otros dos amigos. Sin embargo, no pudieron rescatar a su amado porque fueron alcanzados por la policía. Dos personas, dos jóvenes menores de edad, a bordo de la motocicleta, que efectivamente perpetraron el hecho. Después, tres personas que venían en el motocarro como para rescatarle a uno de ellos. O sea, entre tres luego venían a rescatarle al novio de una de las chicas. Efectivamente, tres. Dos personas, ese es un femenino y uno masculino. Ahora, esta joven que le vino a rescatar a su novio, motochorro, su comisario, ¿cuántos años tiene? 15 años. ¿Y su novio también es menor? Menor también. ¿Tienen antecedentes ya a su comisario? Uno de ellos, uno de los que perpetraron el hecho, tiene ya antecedentes penales. Ahora, ¿y la motocicleta? ¿Ambas al menos tienen algún problema? Hasta el momento no se puede corroborar eso, o sea que no tienen denuncia. Estamos con incotados y puestos a disposición para que presenten los documentos correspondientes. Bueno, ¿y cómo también nos está alcanzando a este joven que fue rescatado por su novia en el motocarro o su comisario? Bueno, nosotros estábamos realizando la aprehensión, momento en que se acerca al lugar también este motocarro. Y ahí se procede a la aprehensión también de los tres. O sea que todo ocurrió allí nomás, el asalto tanto como la huida de uno de los motos asaltantes y el rescate. Todo, todo ahí en los alrededores, a cuadra del lugar. ¿A qué hora más o menos ocurrió esto? A las 19 y 30 aproximadamente. ¿Dónde están todas las personas detenidas ahora? En este momento están en la fiscalía de Fernando Lamora. En total cinco personas quedaron detenidas, entre ellas en su mayoría menores de edad y sin antecedentes. Quienes, por cierto, ya fueron enviadas a la fiscalía. Bueno, y vamos a hablar ahora de este gran despliegue policial nuevamente, tanto por tierra y por aire en la zona de Pindo y repatriación del departamento de Caguazú. Nuevamente en un intento de desalojar al menos 100 familias que reingresaron a una propiedad que es explotada por productores de origen brasileño. Por momentos la tensión estuvo bastante elevada en esa zona del país porque los campesinos, las familias campesinas, se anunciaban que iban a resistir cualquier intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, terminaron acordando entre las partes, evitándose de esa manera la utilización de la fuerza. Aún así, los dueños del inmueble intentaron negociar con el INDER la venta de una parte de la propiedad. Primeramente, escuchamos la nota con el abogado de los propietarios. La responsabilidad gubernativa, principalmente el INDER y también el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas, que se comprometieron hace un año, encabezado por el ministro Litchi, en representación del gobierno, el presidente Horacio Torres, el presidente del INDER, y no se cumplió con la compra de las 320 hectáreas. Esta es una crisis generada por la irresponsabilidad de los entes estatales, generándose un cuasi enfrentamiento. Ojalá que esto nos llegue a mayores. Negociamos y armonizamos una salida. Vamos a verificar las mejoras y seguir insistiendo que se pague por estas 320 hectáreas y otras que están ocupadas por compatriotas aquí a la vera del lado azul. ¿Actualmente van a permitir que trabajen, en este caso, los productores de grano y que se indemnice por la producción los labriegos? La parte en donde existan lotes no ocupados y mejorados vamos a permitir según el acuerdo firmado y agradezco la buena predisposición de los labriegos y también de la Policía Nacional y estamos evitando una masacre en realidad acá entre paraguayos. Y por supuesto vamos a escuchar también la versión de una de las afectadas. Y por supuesto vamos a escuchar también la versión de la Policía Nacional y por supuesto vamos a escuchar también la versión de la Policía Nacional y bueno se llevó a un acuerdo a fin de evitar esta confrontación y en aras de la paz social ahora vamos a entrar a sembrar las tierras pero se va a respetar las casitas precarias y los cultivos de los ocupantes. ¿Después se estaría indemnizando en este caso? Probablemente vamos a tener que indemnizar o vamos a seguir los trámites de venta de las propiedades. ¿Se está evitando la violencia entonces? Evitamos la violencia y como dije en aras de la paz social. ¿Cuántas hectáreas? Más de 1.200 hectáreas. ¿En disputas son entonces? Y ocupadas de mis representados pero que nadie discute la titularidad de mis representados. Bueno, ¿van a indemnizar entonces después y no...? Probablemente indemnizamos o seguimos el trámite de venta a través de INDERCO. Más de 1.200 hectáreas. Más de 1.200 hectáreas. Tres minutos faltan para que sean las 7 de la tarde y tenemos que hablar de este allanamiento antidrogas en la zona del barrio Ricardo Brugada, más conocida como La Chacarita. Desde hace semanas atrás, dice el reporte oficial, el Departamento de Operaciones Urbanas de la Senad instaló una investigación en el barrio Ricardo Brugada. La ejecución de un allanamiento a un inmueble terminó por desarticular un punto de tráfico de grandes cantidades de marihuana y dosis de cocaína. A su vez, Ramón Horacio Villasanti, con antecedentes por robo agravado, tráfico de drogas y responsables de amotinamientos en penitenciarías, fue detenido por el manejo de esta boca de expendión. En la vivienda llenada se obtuvo el decomiso de 7 kilos de marihuana y 13 dosis de cocaína. Efectivamente, bajo la supervisión del agente fiscal Dennis John Parr, la búsqueda por encontrar el punto de tráfico, que a la par funcionaba como espacio de almacenamiento de estas cantidades de marihuana que estamos observando para su distribución a la zona céntrica de Asunción. También colaboró con la identificación y captura de otros involucrados de hacer circular drogas dentro de la Chacarita. Y tenemos la lista de los detenidos, además de lo que ya citaste. Félix Llegros, Derely, Roberto Torrado y Juan Carlos Pau. Más detalles con el agente fiscal Isaac Ferreira. Conjuntamente con la Senad, que es el brazo operativo del Ministerio Público, en este caso el Departamento de Operaciones Urbanas, a raíz de denuncias, hizo la investigación correspondiente, peticionamos el allanamiento y estoy acompañando al colega Dennis Parr para hacer los allanamientos respectivos. Fue un, digamos, exitoso el procedimiento a razón de la cantidad de drogas encontradas lista para ser comercializadas en la zona. Marihuana y cocaína, aparentemente, fiscal. ¿En qué cantidad? Aproximadamente 8 kilos de marihuana y una buena cantidad de dosis de crack que iban a ser comercializadas a los jóvenes del lugar. Horacio Villasanti Salla es el líder del grupo detenido hoy a la tarde, y en la cual él se encarga de reclutar a personas para el fraccionamiento, para la distribución y lo que darle a jóvenes se encarga de intermediar nuevamente otra vez a personas que se encargan de darle la sustancia a las personas. El consumo, como ustedes sabrán, generalmente empieza con la marihuana y yendo más fuerte a dosis de crack que se necesita por periodo de tiempo, aquellas personas adictas, un periodo de 20 a 30 minutos cada dosis. ¿Cuál es el procedimiento a seguir a partir de ahora? Y presentar la presentación el día de mañana, dándole la oportunidad para la declaración indagatoria que haga el uso correspondiente a ese derecho que le acuerda la ley y posteriormente presentar la imputación respectiva en el juzgado penal de garantía de turno. Con eso que haya presentado al órgano jurisdiccional el requerimiento del órgano persecutor. ¿Dónde van a ser trasladados finales? A dependencias de la Senado para que guarden reclusión el día de hoy, para que el juzgado penal de garantía disponga lo que corresponda en derecho. Bueno, lo que estuvo explicando el fiscal Isaac Ferreira que encabezó este operativo antidrogas. Y también habló uno de los familiares del detenido quien lamentaba que los vecinos sean muy desagradecidos con el hombre por haberlo denunciado, porque decía que este hombre es bastante considerado con sus vecinos porque los mantiene a todos, los ayuda a todos. Como en la época de Pablo Emilio. Y probablemente. Él sabe lo que hace mayor de edad, pero así también muchos vecinos no van a comer, porque a muchos vecinos le ayudó también. ¿Era el sustento de algunas personas aquí en el barrio? De muchas personas, de muchas personas en el barrio. ¿Hace tiempo que le conocían? Sí. ¿Venía siendo solidario con ustedes? Con todo el mundo, con todo el mundo. Él fue solidario. Y ninguno vecino se puede quejar de él. Pero no solo él. La gente viene y mira como si fuera que él es el único traficante en el barrio. Y muchos vecinos que miran también, que tienen que atendernos más también. Que al pido se ríen de la desgracia de mi tío. Como él... Bueno, esto ocurrió en Ciudad del Este anoche. Desde este ángulo, poco o nada puede entenderse la historia que nos muestran las imágenes. Vemos correr a esta joven... Con una silla en mano. Con una silla en mano. Ahora sí. Esta toma es más esclarecedora. Sí, efectivamente. Las dos mujeres ahí charlando, escuchando notas de voz de su celular. Una escuchando, ahí el termo con Tere, por ahí en segundo aparecerá... Es que no era ni siquiera de noche. Cerca de las ocho de la noche. Aparecerá genulais. Por ocurre ser. Y ahí llega el delincuente. Sí. Y con qué violencia, ¿eh? Se le cae el celular a la mujer que queda sentada y la otra, la acompañante... Sale corriendo con la silla. Sí. Salvó su silla y salvó su... Su celular probablemente. Sí, capaz que sí, ¿verdad? Pero la rapidez con la que actúan estos delincuentes... No deja de llamar la atención, ¿eh? Ven un objetivo y ahí al toque, al acecho. Le despojan de lo que tienen y... A huir. Sí. Y a vender, por supuesto. Claro, a reducir lo que lo robado. Repetimos, ocurría ayer la tarde noche en un barrio en Ciudad del Este. La tarde noche en un barrio en Ciudad del Este. Tenemos que hablar de esto que sigue generando reacciones, confusión también entre los asegurados del IPS y sus familiares. Ayer empezó a surgir este tema. Sí. Y con algunos que otros mensajes, denuncias en nuestro sistema de WhatsApp. Que iban... Pero no alarmó mucho. Claro. Eran gente que decía que se iba para... Consultar y encontraban que sus nombres estaban bloqueados. Que no podían hacer ninguna... Y retirar medicamentos. Así es. Bueno, pero hoy ya, por supuesto, fue tema de discusión en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. Y finalmente, porque hubo confusión. En principio se creyó que el aportante, el titular... El aportante, el cotizante. El cotizante. Alterner RUC automáticamente quedaba fuera. Y no es así. No es así. Los que quedan son los dependientes. Que son contribuyentes. Efectivamente. Estamos hablando del asegurado. Porque el asegurado cotizante del IPS también puede tener como beneficiarios, por ejemplo, a sus padres. Y estos ya son mayores de 60 años. En ese punto, Silvio. Sí. En el caso de los padres, beneficiarios, del aportante. Sí. Si el papá y la mamá, cada uno, tienen, son aportantes, son contribuyentes, y esos aportes, esos ingresos, no superan los salarios mínimos, no son excluidos. No son excluidos, es lo que se aclaró hoy. Sí. Y estamos hablando... Pero, pero, hay un pero. Sí. Si superan ese monto, esos dos salarios mínimos... Quiere decir que ya están en condiciones ellos de ser aportantes también. Claro, pasan a otro sistema, se mantienen como beneficiarios del seguro médico, pero aportando 10.5%. Ese es el caso de los padres que al mismo tiempo tienen ingresos. Exactamente. Después está el caso del cónyuge. Del cónyuge. Esposa, esposa, concubino, concubina. Sí. Si cualquiera de los cónyuges tiene el RUC y mensualmente su facturación es de apenas 10.000 guaraníes, automáticamente queda fuera. Ahí no hay ningún parámetro, ningún rango. No, automáticamente queda fuera. Pero el hecho de que se documente su ingreso, ya le excluye el sistema. Lo que se cuestiona al IPS es por qué excluyó, por ejemplo, y bloqueó a gente que tiene el RUC inactivo, o inclusive a gente que tiene el RUC cancelado. Sí. Y hoy sobre este tema estuvimos hablando con el director de prestaciones económicas del IPS, el doctor Pedro Alley, quien primero fundamentó la legalidad de la medida tomada de manera unilateral por el consejo directivo, el consejo de administración del IPS y luego fue explicando también algunos puntos de esta determinación. Esta medida de exclusión de 22.458 beneficiarios implica un ahorro de 7 millones de dólares anuales para el IPS. Lo escuchamos a Pedro Alley. No digo confusión, mucha disconformidad de 22.300 personas que fueron excluidas de la lista de asegurados familiares del seguro de salud por una cuestión de aplicación de la ley. Lo establece la ley del IPS desde sus propios orígenes, en 1950, el grupo familiar de un trabajador activo está conformado por el papá y la mamá mayores de 60, económicamente dependientes de ese trabajador activo. Es decir, si yo voy al IPS, soy un trabajador activo, cotizante y quiero inscribirle a mi esposa como asegurada familiar al seguro de salud y se verifica que ella trabaja, tiene ingresos propios por un trabajo propio o tiene un negocio propio o arrienda propiedades o está tipificada por el fisco como cotizante, como contribuyente de algún impuesto, quiere decir que tiene ingresos propios, entonces no existe la relación de dependencia económica de mí que le voy a inscribir. Esa es la situación que se analiza anualmente, se hace una depuración de la lista y este año se encontró que 22.300 personas estaban inscritas como asegurados familiares, no obstante tener ingresos propios en sus respectivas actividades. El trabajador titular es el que tiene derecho al seguro de salud y de pensiones. El grupo familiar de este trabajador titular es papá y mamá mayores de 60 años, conyugue, concubino, esposa, esposo, esposa, hijos menores de 18 años e hijos discapacitados. Todos tienen un común denominador que se llama dependencia económica del titular. Cuando no se puede demostrar la dependencia económica, esta persona es excluida del seguro social, que es lo que se hizo ahora y arrojó una suma total de 22.000 personas. ¿Cómo se demuestra la dependencia económica? Cuando una persona viene a inscribirse en el seguro social, por supuesto, le quiero inscribir a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, las cédulas. Con las cédulas, el instituto lo que hace es cruza información. Primero, con el Ministerio de Trabajo, a ver si esa persona está trabajando en alguna empresa, o en alguna empresa privada. Segundo, se cruza información con las demás cajas previsionales del país, la municipal, bancaria, fiscal, etcétera, para ver si esa persona o es funcionario público, o está cotizando a la caja fiscal, a la caja municipal, es decir, está activo. Y también se verifican esas mismas cajas si ese papá, por ejemplo, es jubilado o no. En cualquiera de los casos, si la respuesta es positiva, tiene ingresos propios, la persona es excluida porque no se prueba la dependencia económica que debe existir necesariamente. Eso es lo que se hizo, lo que se hace regularmente, y posiblemente este año tiene mucho más impacto porque el filtro, la depuración fue mucho más fina. Fue mucho más fina. Hay una ley que permite una conectividad de datos más fluida entre las instituciones, y el instituto la ha utilizado, la viene implementando, y evidentemente ahí salta mayor cantidad de gente en situación irregular. Bueno, la explicación detallada. Me hacen una consulta y no deja de ser interesante. En el caso del titular, ¿Qué pasa en el caso de la jubilación? ¿En qué sentido? ¿Al solo efecto del seguro médico? ¿El beneficio es al solo efecto del seguro médico? Totalmente. ¿El único que aporta para la jubilación es el titular? Es el titular. ¿Los beneficiarios? La cobertura médica exclusivamente. ¿Solamente la cobertura? Ahí está la explicación de la persona que me llamó a preguntar eso. Sí, con todo lo que implica la cobertura médica que brinda IPS, amplia, el tema de retiro de medicamentos, por ejemplo, que no contempla ningún otro sistema. Así es. A propósito también, el Instituto de Provisión Social divulgó a través de sus redes sociales también, interesante para recordar y tener en cuenta los requisitos precisamente para la inscripción de los beneficiarios del asegurado. En el caso de los hijos menores de edad, lo básico, fotocopia de cédula, del asegurado, de su hijo o su hija, certificado de nacimiento también de la persona menor de edad. Si el hijo no posee cédula, se le escribe en forma provisoria, claro, para los recién nacidos, por ejemplo, por seis meses. Cumplió ese plazo, queda inactivo por el sistema hasta la presentación de la cédula de identidad. Y la desinscripción o el fuera del sistema se da en forma automática al cumplir la mayoría de edad. Esto con relación a los hijos. Después están, el siguiente tiene que ver con el esposo o la esposa. Los requisitos. Fotocopia de cédula de identidad autenticada por la escribanía. Del asegurado. Vamos a traer atrás. Atrás. En el caso del esposo o esposa. Fotocopia de cédula de identidad autenticada también por la escribanía. Del esposo o la esposa. Certificado de matrimonio original. El beneficio no debe percibir ningún tipo de ingreso ni ser contribuyente de hacienda. Ahí está lo que se está señalando. Y no debe ser funcionario público ni estar inscrito como empleador ni representante legal en IPS ni jubilado activo en otras casas. Y ahí estamos hablando siempre del beneficiario. Y ahí se plantea lo siguiente. El aportante, el titular, ¿tiende un beneficiario o un adherente que es jubilado, por ejemplo, de alguna institución pública? Y ya no puede. No puede. No puede beneficiarse ya con la calidad de beneficiario. Ni la mamá, ni el esposo, ni la esposa. Claro, porque ahí dice ni jubilado activo en otras cajas. Entonces, con relación al esposo o la esposa. Muy bien. Y cómo se da la salida con la sentencia de divorcio. Firma en una declaración jurada y fotocopia de la cédula de identidad del titular. No tienen costo estos trámites para el asegurado. Sí, un trámite administrativo. Esto se hace en la dirección de aporte obrero patronal que está sobre nuestra señora de la Asunción. Y a él. Y a él, efectivamente. Siguiente. Concubino o concubina. Fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía del asegurado titular. Lo mismo también, a ver, del concubino o concubina. Estado civil soltero. En caso de figurar casado, en la cédula de identidad, a juntar copia de sentencia de divorcio vincular. Y también el beneficio no debe ser funcionario público ni estar inscrito como empleador ni representante legal en IPS. Ni jubilado activo en otras cajas. Lo mismo para el esposo o esposo. Y no debe percibir ningún tipo de ingreso ni ser contribuyente de hacienda. Lo mismo, el mismo requisito es para concubino o concubina o esposo y esposa. O sea, si yo soy jubilado de hacienda o de cualquier otra dependencia pública y soy concubino de una aportante de fuera. Entiendo que sí. Ahora, por ejemplo, yo no entiendo estos funcionarios de la ANDE, por ejemplo, que aportan para la caja de la ANDE y aportan también en el sistema IPS. Y a lo mejor tienen una normativa especial. No, y van a tener, de hecho, llegado el momento, van a tener dos jubilaciones. De la ANDE y de IPS. Van a curar dos jubilaciones. Hasta ahí todavía. Pero esta cuestión que ahora se da respecto a sus beneficiarios, ¿se aplica también la misma disposición? Ya podemos faltar a la verdad. Bueno, seguimos. Teníamos ya esposo o esposa, concubino o concubina, hijos y ahora tenemos, ¿hay algo más? A ver. Padre o madre. Ahí está. Esto es importante. Sí. Fotocopia simple de cédula del asegurado titular, del aportante. Sí. Certificado original de vida y residencia del asegurado, de papá o mamá. Ahí está. Ese es otro requisito también. No, es que vos le aseguraron más a tu papá y a tu mamá. Tu papá, o sea, vos tenés que vivir. O sea, tus padres tienen que vivir contigo. ¿Papá o mamá? O ambos. Así es. Fotocopia de seguridad de papá o mamá. Sí. Certificado en el asegurado original del asegurado titular. Claro, ahí se puede demostrar el vínculo. No estará incluido en las excepciones citadas en el artículo 2 de la ley 98 barra 92. El ascendiente, o sea, papá o mamá, no debe ser un trabajador en la actividad cotizante de otras cajas del sistema previsional paraguayo. Sí. O sea, no tiene que ser aportante de... Ninguna. De ninguna caja. De la caja de jubilado al BSP, por ejemplo. Así es. O de Hacienda. O de Caja Municipal. Claro, porque él está aportando en ese sistema y ahí... Tendrá que jubilarse. Y ahí tendrá que obtener también su cobertura médica. Y esto... Esa es una excepción, o sea, es una situación especial también con relación a hijos. Porque decíamos que los hijos tienen la cobertura hasta que automáticamente, llegado a la mayoría de edad, se les excluye. Pero los hijos mayores de edad con discapacidad siguen con el beneficio, con la cobertura. Y dice completar formulario, presentar y firmado por el titular del seguro, en mesa de entrada, explica la dirección. Y allí tienen certificado y pedido por CENADIS, por ejemplo, con grado y tipo de discapacidad, que es un requisito fundamental. Y ellos son sometidos a procesos de evaluación también de un plantel médico en el IPS. Presentar los documentos, la recepción y continuidad depende de que la solicitud de continuidad en el beneficio se presente antes de cumplir los 18 años. Tienen que presentar esa solicitud que se llama de continuidad del beneficio, que haya estado inscrito como beneficiario en su minoridad, esa persona, que posea estado civil de soltero. Y que el asegurado titular, padre o madre, se halle al día en sus aportes, lógicamente. Ahora, me plantean lo siguiente también. Una jubilada del IPS, dice. Soy jubilado del IPS y tengo RUC a la vez. No, ellos se mantienen. Ellos se mantienen porque los jubilados del IPS siguen aportando un 6% para el seguro médico. En consecuencia, no pueden ser excluidos. O sea, el trabajador que llega a jubilarse, ¿igual continúa aportando? Sí, para el seguro médico exclusivamente. Igual, sigue aportando. Bueno, ahí tienen también a la vista las clínicas periféricas, los horarios de atención. Todo esto también está en la página web, ips.gov.py. Sí, señor, pero lo importante es que desde el IPS ya anunciaron que van a habilitar una oficina. No sabemos nomás en cuáles son sus dependencias. Si va a ser en la caja central, en la oficina de aporto agrero patronal o en el hospital central o en alguna de otras de estos hospitales periféricos para que la gente excluida vaya con su papelito de tributación diciendo yo tengo inactivo, yo tengo cancelado mi RUC y necesito mi reincorporación. Y esa es la parte que se cuestiona también de esta disposición de que, está bien, hicieron el cruzamiento de datos. ¿Cómo es que al hacer ese cruzamiento de datos entre IPS, identificaciones, tributación, heredia, no se percataron, por ejemplo, de que mi beneficiario, si bien tenía RUC, ya hace meses, o años incluso, no está emitiendo una factura, o sea, no está pidiendo una factura. Quiere decir que no tiene movimiento. Y sin embargo, automáticamente, por el simple hecho de que tenía RUC alguna vez... notificado a esa gente que tenía inactivo y que se ratifique o cancele definitivamente su condición de contribuyente ante el fisco, por ejemplo. Para mí faltó, digamos, un mejor tratamiento. Faltó un toque social. Sí, totalmente. Y en esta época, justamente, en esta época del año también, donde todo el mundo va a cualquier hospital del IPS, justamente con relación al dengue. Sí. Y a propósito también, y con esto cerramos, si vos tenés seguro de IPS, casi no te atienden en los hospitales públicos. No. ¿Te dejó IPS? Sí. Así mismo. Bueno, Alexis Amarilla está con la doctora... Preocupante. Natalia Casal, porque es preocupante. Falta sangre en los bancos. Sí, en los bancos. En los bancos de sangre, no solamente de clínicas, sino de IPS también. IPS y otros hospitales de referencia, como le llaman. Alexis Amarilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos, Aníbal? El gusto de saludarte también. Abrazo para Silvio. Y bueno, pareciera ser que la crisis que tanto se habló en el año 2019, recesión económica y demás, también es contagioso para la crisis que hoy en día existe de los donantes de sangre. ¿Qué pasó de la gente voluntaria, altruista, que bueno, se iba habitualmente para donar sangre? Ahora hay una gran disminución de esta práctica y esto genera evidentemente un retroceso al normal trabajo que se están realizando en el hospital de clínicas y en otros institutos de salud, puesto que evidentemente una de las materias primas principales es la sangre. Pero, doctora, me decía usted que es hasta casi un poco una anomalía de que se genere esta crisis de donantes y, por consiguiente, la escasez de sangre. Sí, generalmente todos los años en esta época tenemos una disminución de donantes, justamente porque nosotros en los hospitales y clínicas quitamos sangre, nos vamos a hacer recolección de sangre de los universitarios de la UNA, ¿verdad? Del Andrés Barbero, las facultades que están ahí en el campus universitario. Ellos están de vacaciones, entonces nosotros tenemos una disminución de donantes. Pero ahora, este año, a partir de finales de los últimos días de diciembre, disminuyó casi al 10%, 20% de lo que nosotros estábamos recibiendo normalmente. Nosotros necesitamos 50 volúmenes de sangre para dar abasto lo básico de los procedimientos que se hacen en el hospital. Y necesitamos un flujo de 100 donantes por día. Actualmente estamos teniendo 10, 15 donantes, o sea, no es nada. Estamos eligiendo qué procedimientos se van a hacer, cuáles son de menor riesgo, que se complique. Lo más crítico es, por ejemplo, nosotros seguimos recibiendo los pacientes no están de vacaciones. Están los pacientes hemato-oncológicos, los que tienen leucemia, los pacientes renales, los adultos, los pacientes con cáncer de otra etiología, por ejemplo, cáncer de mama, que tienen quimioterapia programada. Incluso a ellos les estamos pidiendo que, por favor, prorroguen su tiempo de hacerse quimio porque no estamos teniendo sangre para responderle. O sea, es súper grave. Después tenemos las cirugías que estaban siendo programadas, que estaban esperando 3 meses, 2 meses, incluso más tiempo, porque ellos tienen que conseguir su prótesis, tienen que conseguir todo lo que se les pide. Y ahora consiguieron todo y nosotros no les podemos dar una solución con el tema sangre. ¿Por qué? Porque vienen del interior, muy del fondo de Paraguay. Y no pueden traerle a sus donantes hasta acá. Le cuesta muchísima plata traer donantes, pagar su pasaje. No pueden venir hasta acá. O sea, se están programando cirugías que ya están con mucha antelación programadas. Doctora, incluso me decía usted que se implementan nuevos tabúes también de la gente que donar sangre engorda. Que marea. Cosas que complican a mucha gente, muchas veces al donador también, ¿verdad? Claro. Lo principal es, la gente dice, me voy a engordar después de donar sangre. Eso no existe. No sabemos quién inventó. También nos dicen que ellos no se quieren acostumbrar a donar sangre. Primero luego es algo súper importante. Es algo bueno. Es algo solidario. Sería lindo que se acostumbren a donar sangre, ¿verdad? La gente no quiere eso. Ahora que es tiempo de vacaciones no se quiere quedar débil, ¿no? O sea, se le quita 350 cc, 400 cc, que serían dos vasos de agua. Pueden tomar gaseosa, jugo, no importa, ¿verdad? Pero se recupera súper rápido. No tienen que estar en ayunas. No se van a quedar débiles. No se van a desmayar. Porque antes se le exigía estar en ayunas y hacían hipoglicemia y se desmayaban. Ahora ya no. Ahora ya no aceptamos gente en ayunas. Después, puedo decir los requisitos que son de 18 años a 65. Tatuajes. También la gente que tiene tatuajes dicen, no, yo tengo un tatuaje. No, eso es un año. Un año pasado de haberse hecho el tatuaje. Todo lo que sea hepatitis A, o sea, hepatitis que tuvieron en la infancia hasta los 13 años, pueden venir a donar. Nada, lo que tenían una patología viral, tienen que esperar tres semanas. Que estuvieron tomando antiinflamatorios o antibióticos, tienen que esperar tres días. Nosotros le tratamos de encontrar la solución de cómo podemos ayudarle al donante. Excelente. Gracias, doctora. Gracias. Tengo mucho el tiempo. En verdad, es súper importante recalcar y, bueno, motivar a la gente que realice este acto tan noble de donar sangre, regalar un poco de vida, incluso podemos definirlo, porque esto se utiliza para trabajar y salvar la vida de aquella persona que lo está necesitando. Y más aún en clínicas, donde muchas veces se reciben accidentados y otras personas con patologías bastante complejas y que necesitan de la sangre de forma urgente. Así que, no es que vos donas sangre y vas a suspender el fútbol, no es así. Es un tabú nomás. Así que, meterle que donar sangre es súper importante. Sí, señor. Gracias, Alexis Isabel. En este caso también. Una buena campaña comunicacional vendría muy bien. Una mayor campaña para que la gente se acerque más a los bancos de sangre. Estamos en comunicación con Martín Caija Maguña, director de comunicación del Ministerio de Salud Pública. Don Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bueno, don Martín, estamos queriendo saber un poquito más si el Ministerio de Salud Pública va a insistir con una campaña más fuerte, digamos, en los medios masivos para que la gente vaya a donar sangre, porque la escuchamos recientemente la doctora diciendo que incluso varias cirugías se están suspendiendo, se están postergando por falta de donantes. Ya, ya, sí, 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 sí. Bueno, te explico, sí. La situación que se da es un poco peculiar porque en general en nuestra gente siempre ha sido bastante generosa a la hora de la promoción del sangre, pero se dio un fenómeno atípico de esta falta. Ahora, y sí, el Ministerio está preparando una campaña, justamente la estaba preparando para un poquito más adelante, porque ahora la justicia no tenga, obviamente, está pasando mucho esfuerzo, y nos encontramos con una sorpresa de este tipo de cosas. Pero estamos justamente ya planificando adelantar el fenómeno que teníamos de la Universidad de sangre para atender también a esta situación que esperamos y entendemos circunstancial. Por eso, en el sentido, siempre tuvimos una muy buena voluntad de la gente en donar. Ahora, ¿cuál sería el enfoque principal de esta campaña comunicacional? ¿A qué va a apuntar? El enfoque de la campaña de la atención de sangre es la posibilidad de que tu sangre haces una vida. Y sobre ese punto es lo que vamos a insistir. Siempre está con una sangre y está tratando abajo. ¿Y van a hacerlo a través de las redes sociales o van a recurrir a todos los medios, todos los medios disponibles? Bueno, realmente la campaña tiene dos componentes, y uno de los componentes es una cuestión bastante tecnológica que estamos preparando. No te puedo dar la noticia todavía porque es un lanzamiento que vamos a hacer. Pero si vamos a estar sobre redes sociales y en el lanzamiento de esta campaña va a haber un trabajo también en medios más tradicionales. Pero, entre tanto, como una medida de ausencia, vamos a estar trabajando ya sobre redes sociales para paliar la situación que es temporal, que entendemos. Porque estoy leyendo declaraciones suyas en un periódico donde dice que el enfoque principal va a las redes sociales y este año esa es la apuesta. ¿Usted le parece que en las redes sociales... Tanto tema dengue como tema sangre. Sí, va a tener la penetración que debe tener o el impacto. Allá, por ejemplo, Ñajuana, allá a 600 kilómetros, ¿Va a estar mirando las redes sociales y a la espera de alguna comunicación de parte de salud pública, por ejemplo? No, no. En ese punto, lo que están comentando ustedes tiene que ver con las campañas del dengue. El dengue es una situación urbana, fundamentalmente. El 95% de los casos se están dando en departamentos centrales y capitales. Entonces, el enfoque, obviamente, es una comunicación urbana. Cuando se trata de una campaña que debe abarcar a todos ahí, y donde tenemos un público muy diverso, tenemos diversos medios también. Además, no es que el dengue no se vaya a atender en medios tradicionales, sino que le estamos poniendo un poco al trabajo de las redes sociales para ir construyendo una comunicación más direita. En radio ya están los materiales del dengue. Estábamos también saliendo desde mañana o pasado en televisión con algunos contenidos. Y en la semana que empezamos a ir sumando otros materiales más. Ahora, esta campaña no está llegando ya de manera tardía, hablando del tema dengue, digo, porque ya estamos a las puertas de una de las mayores epidemias de los últimos años, decían los propios médicos referentes del Ministerio de Salud. Sí, va a ser una epidemia relativamente grande, según las estadísticas que nos están pasando. La campaña realmente, en su parte inicial, fue producida junto con el mito, estuvo ya lista y distribuida en varios lugares desde octubre. Lamentablemente no se le dio la difusión que tendría tenido. O sea que no se llegó con la campaña. La campaña se distribuyó, pero lamentablemente no llegó, no se le dio el esfuerzo necesario de parte de todos, incluyendo medios que se le dio hoy, todavía fue muy débil, digamos, la reacción. Bueno, estamos hablando de algo que empezó en octubre, ya estamos promediando la quincena de enero y estamos ante una realidad bastante preocupante. Las propias autoridades de salud pública hablan de casi 2.000 notificaciones semanales, de cuadros febriles. ¿Nay, por ahí la llena de situación, doctor Martín? No sé si usted habla guaraní. En este momento hay más o menos 1.500 notificaciones semanales. Se estima que podrían llegar a 2.000 asesinos de dengue. Por ahora, donde se está habiendo muchas consultas es en eso, en consultorios. El nivel de internación está muy bajo, porque el tipo de dengue que está llegando en esta temporada, que está en cuatro, es una variante, por decirlo así, es menos severa en el sentido de que no requiere internación. Sí, da todos los síntomas, sí, es igual de molesto, obviamente, pero es de alguna manera más en línea. ¿Y se prevén también que estas comunicaciones se den, por ejemplo, en idioma guaraní? Sí, 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 eso es absolutamente sí. Se va a estar teniendo un sentido de guaraní en español, porque, primero, es una realidad cultural nuestra, y, segundo... Es un idioma oficial. ...hay derecho ya de legislaciones al respecto. Entonces, resumiendo, don Martín, la parte de campaña para donación de órganos, perdón, donación de sangre, tiene una particularidad y con relación al tema dengue, otra. Sí, son campañas distintas, se enfocan de manera distinta, porque tienen un objetivo muy diferente. El dengue nos permite más a, por un lado, una cuestión preventiva, que es la acción que cada uno debe cumplir en su casa, y que lamentablemente no se está dando muchos casos, porque cuando se metan a hacer esos recorros, se encuentran muchos criaderos, y la gente no cumple su parte, digamos, de limpiar y eliminar los criaderos, y ese es el punto central del dengue. Si todos limpiésemos nuestra casa y eliminásemos nuestros criaderos, habría lo mismo epidemia, porque el dengue ya es endémico en Paraguay. Pero serían mucho menos intensas que en otros casos. Ahora tenemos una semana de lluvias muy intensas, probablemente desde un pronóstico hasta la otra. Son varios días de lluvia, y si no estamos atentos, el mosquito en cuatro días evoluciona, desde el huevo hasta el mosquito bruto. Entonces hay que estar constantemente discriminando de esos criaderos. ¿Cuándo instalamos en los canales, en las radios, esta campaña? Entre unos dos días, digo. ¿Unos cuatro días? Sí, en radio ya está. En algunas radios, los spots están enviando, si no están hoy, van a estar para mañana y en la semana. Probablemente el primer material de televisión también, ya va a estar mañana. Y otros se van a ir sumando a lo largo del periodo, y también de acuerdo a las necesidades, y lo que se tenga de comunicar. Sí, porque estamos totalmente a destiempo. Muchas gracias, don Martín Caixa. Muy amable. ¿Cuál es lo que usted? Yo reivindico todos los medios de comunicación, ¿verdad? Sean redes sociales, sean medios tradicionales de comunicación, pero no apostemos solamente a las redes sociales, por ejemplo, porque no todos viven pendientes del teléfono celular o de alguna red social y de los famosos influencers. Así es. Imagínate, una señora me dice, para el caso de cirugía del corazón, ella tuvo que requerir de 16 donantes, y que los compañeros de trabajo de su marido, en este caso, que era el paciente, tuvieron que... Hacer fila. Hacer fila. Sí, señor. Solamente para una cirugía. Qué barro. 19 con 37 minutos, tenemos que hacer la pausa aquí en el noticiero central de Canal 9 Noticias, y hacemos la pausa de la mano de la RQB 94.3, la mejor radio, la radio que te da más canciones, 98.5 en Ciudad del Este, 103.9 en Pedro Juan Caballero. La elección de la música queda a cargo de nuestro compañero de sonido. Sítion Línea Sítion Línea Sítion Línea Sítion Línea Hablamos de la situación de Carlos Álvarez, es un trabajador metalúrgico que semanas atrás había sufrido un grave accidente laboral, perdió prácticamente la mano izquierda, sufrió un corte total y luego de una compleja intervención quirúrgica en el Instituto de Previsión Social, el joven fue dado de alta en la víspera. Conversamos con él sobre su experiencia, sobre todo lo que significó también esta intervención y el tratamiento y la posibilidad de que pudo recuperar la mano. Marcó, marcó como increíble, fue increíble en serio, porque por cómo pasó, por la rápida actuación de todo y fue un milagro, siempre voy a decir que va a ser un milagro y toda mi vida voy a decir que fue un milagro, que fue un acto de Dios, por cómo se dio todo, por cómo todo jugó así mismo. Carlitos, trabajas en una metalúrgica, un pequeño accidente con una maquinaria, fue lo que te dejó con la mano amputada prácticamente. Claro, con la mano amputada por cuántas horas, por ejemplo, digamos, seis horas. Y seis horas es el límite de tiempo que tiene una mano o una extremidad de vida para volver a actuar. Pero tiene que estar bien conservada, eso es lo bueno, eso es lo bueno de la rápida actuación, eso se dio gracias a mi jefe y a mis compañeros de trabajo también. Diste el aviso a tu jefe seguramente y ellos te llevaron más. Sí, claro, claro, digo, o sea, cuando ocurrió el accidente, fui corriendo junto a él y él tuvo, o sea, cómo se, con la iniciativa, cómo uno piensa, siente el caos, cómo, la serenidad de no perder y de pensar, obviamente, grita a él, un termo, un termo, un termo, y va, estás a la mano, metes el termo y vamos a allá, a IPS. Le diste aviso a tus familiares, ¿no? El primero aviso le di a él, a él, porque él estaba mejor, o sea, obviamente no quería llamarle a mi mamá. Es más templado. Es más templado, obviamente, por el tema y le dije, ¿cómo fue? O sea, no le di detalles, o sea, fue un accidente y así. Bien, me siento bien, me siento, no sé cómo decir que me siento medio para que otras personas tengan experiencia, o sea... Esperarse. Esperanza, sí, un rayo de esperanza, sí, para un Paraguay que, como sabemos, sufrido, después toda... Mucha falencia. Mucha falencia, mucha déficit así de IPS también que se escucha, todo, todo, ¿verdad? Y yo puedo decir que a mí, por ejemplo, fue, para mí fue excelente, o sea, que siempre en todo lo malo siempre hay algo bueno. Y bueno, la verdad que fue muy duro, ¿verdad? A mí me tocó ser el primero en saber y dar después la noticia a todos mis familiares, a mi mamá. Así que imagínate en ese momento, ¿cómo es? Muchas cosas pasan por la cabeza, ¿verdad? Y bueno, ese fue el comienzo y después en IPS, una vez que ya estábamos ahí, iba a ser un caso más de alguien que perdió la mano. Y yo me acuerdo que con mi hermano que estaba en otro país, estaba en Bolivia, hablando, nosotros le pedimos una oportunidad a los médicos. Que si había algo que se podía hacer, que si había una, una, solo una oportunidad o una media oportunidad, que nosotros queríamos esa oportunidad. Y en un momento teníamos que, yo ya tenía que firmar para que le entré al quirófano y algo me decía que es que no tenía que hacerlo, que no tenía que firmar. Y bueno, se dio todo para este primer, el primer implante. Una prueba de fuego superada por parte del grupo de profesionales cirujanos del IPS Central y así también de los familiares y amigos, que mantuvieron la temblanza y la tranquilidad en esta situación muy, pero muy difícil. También esta historia nos demuestra que no hay que perder las esperanzas hasta en el último momento. Y por sobre todo, encomendarse a la mano de los profesionales, como también en el caso de la creencia de un ser superior. Carlitos comenzará nuevamente su vida, tanto personal como laboral, apenas su fisioterapia y su recuperación culminan. Y a 11 minutos de las 20 tenemos que marcar nuestra última pausa y lo hacemos nuevamente. Y a 11 minutos de las 20 tenemos que marcar nuestra última pausa y lo hacemos nuevamente. Y con las tantas interpretaciones de esta joven violinista excelente, profesional, Ana Lucrecia Tagloretti, a los 24 años, hoy compartimos su deceso. Cerramos el informativo central hablando de la comparecencia hoy en la sede del Ministerio Público de ex altos funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Estamos hablando de Víctor Ocampo, a quien nos observamos. También estuvo Aureliano Servín, exdirector de Recursos Humanos y también la exdiputada Rocío Casco. Sin embargo, los tres se abstuvieron de prestar declaración indagatoria, lo harán en una fecha próxima, por indicación de su abogado, en este caso el doctor Álvaro Arias. Aprovecharon la presencia de la prensa para lanzar nuevamente duras acusaciones contra Camilo Suárez. Pero que dijo también la agente fiscal Estela Mariscano, la que lleva a cabo adelante esta investigación penal, anunció que Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, será convocado para una audiencia indagatoria en los próximos días. Vieron el día de la fecha asistido por el mismo abogado defensor, el doctor Álvaro Arias, y efectivamente se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. En algún momento tuvimos un breve intercambio en relación a una presentación de quién era quién. Y también sobre aquello de los audios que estaban siendo publicitados el día de ayer, y que por ende les pregunté si había algún elemento escrito, alguna grabación o alguna cosa que ellos quieran presentar, más allá de haberse ya abstenido de declarar. Y me dijeron que no, que por el asesoramiento expreso de su defensa, ellos decidieron no declarar como tampoco agregar ningún elemento como esas grabaciones, por ejemplo. Estas grabaciones en realidad se dan en un marco defensivo. Entiéndase que las personas que están dando a conocer esos audios se encuentran legalmente autorizadas, hablando vulgarmente, autorizadas a mentir, ya que están en una situación de imputados. Eso por un lado para el análisis de qué valor tiene lo que ellos están utilizando. Por otro lado, lo hicieron únicamente a través de medios de prensa, y de por sí ni los audios ni los comentarios constituyen elementos suficientes como para abrir una investigación nueva o para citar a otras personas, etc. Entiendo yo, por todo lo que escuché, de que es la manera en la que ellos explican cuál fue el origen de todo el desentendimiento entre ellos y nada más. Para mañana está citado Mancuelo, ¿verdad? El señor Mancuelo está citado para el día 15 de enero. El señor Mario Ferreiro es citado el día de la fecha. Sí coincide realmente el domicilio que nosotros tenemos anotado como domicilio particular del mismo y que está entre los documentos proveídos por la municipalidad misma. En ese caso, la citación va a ser para declaración inadatoria a raíz de las declaraciones ya brindadas en su momento sobre el conocimiento y participación que él mismo habría tenido en todos los hechos punibles que ya están siendo investigados con relación a otros. El carácter mismo de la declaración que es como indagado hace necesaria la interpretación de que puede ser imputado días antes de la declaración o momentos después. Sin embargo, el espíritu o el ánimo de la ley al dar a conceder ese derecho a declarar es a los efectos de que él mismo pueda aportar todo lo que crea conveniente a su defensa o abstenerse como lo hicieron los demás. Los tipos penales son los mismos que los que ya han sido imputados, solo en este caso del intendente estaría la determinación de la sospecha de la participación, si fue en grado de autor moral, de cómplice, de instigador, etc. o de coautor mismo.